Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Finalizamos esta emisión con las imágenes que se originan en esta época de Cuaresma y Semana Santa. Con permiso, muy buenas tardes. Las alfombras de serrín, flores o frutas, constituyen una de las características más importantes de la conmemoración de la Semana Santa y Cuaresma guatemalteca. Las largas alfombras propias de la cultura forman parte del llamado arte popular efímero y están enraizadas en la memoria colectiva del guatemalteco desde hace mucho tiempo. Son un claro ejemplo del sincretismo religioso y cultural. En la época prehispánica, se conoce, por los cronistas españoles del siglo XVI y los testimonios indígenas escritos, que los señores y sacerdotes caminaban en ciertas ceremonias sobre alfombras de flores, vegetales y plumas de aves preciosas. Esta tradición mesoamericana se encontraba presente en particular entre los indígenas tlaxcaltecas, que durante la conquista en el siglo XVI fueron traídos como personal militar de apoyo por los conquistadores ibéricos. En la ciudad de Santiago de Guatemala, en el año de 1527, a estos indígenas les fue asignado un solar para vivir, en donde hoy se encuentra el pueblo de Ciudad Vieja en Zacatepeques. Por otro lado, a ello se suma la influencia española, particularmente de las Islas Canarias, en Tenerife e Isla de la Gomera, en donde se elaboraban alfombras desde tiempos remotos, ya que hay testimonios escritos del siglo VII, confeccionadas con tierras de colores, arenas y también de flores. El valor sagrado del incienso del copal lo adquiría en sentido traslaticio, el romero o la murta que los huérfanos valencianos esparcían antes del comienzo de la procesión. En algunos lugares, como en Toledo, donde la tradición procesional es también muy antigua, además de ese alfombrado, se construían arcos. En la Guatemala hispánica, los franciscanos, que tuvieron a su cargo la mayor parte de la evangelización, mantuvieron la tendencia a favorecer la religiosidad popular. Uno de ellos, Pedro de Betancur, quien era originario de Villaflor, pueblecito de Tenerife, por lo que conocía las tradiciones canarias. Con este origen y con el desarrollo histórico de los siglos XVII y XVIII, las alfombras se sincretizaron e hicieron guatemaltecas, porque se cargaron de un nuevo contenido, que las llevaron a formar parte de la cultura de los habitantes. Su funcionalidad está muy ligada al culto propiciatorio y rogativo. Elaborar una alfombra significa para los creyentes agradecer un favor, un milagro, y se convierte en obligación personal del individuo hacia la imagen que venera, que son en Guatemala los grisos yacentes nazarenos y las advocaciones de la Virgen de Soledad y de Todos los Dolores. La Virgen de Soledad La Virgen de Soledad La Virgen de Soledad